La contaminación aumenta los casos de alergia y los síntomas en los niños porque aumenta el poder del alérgeno. Nos lo explica el doctor Joan Bartra, médico especialista en alergia del Hospital Clínic de Barcelona. La contaminación puede aumentar los síntomas de la alergia porque la misma contaminación, las mismas partículas contaminantes son capaces de inducir una inflamación de lo que es el árbol, todo el trato respiratorio. Esta inflamación inducirá o puede inducir la aparición de alergia. Pero además, lo que se ha demostrado es que hay unas ciertas partículas contaminantes que por ellas mismas también son capaces de estimular el sistema inmunológico hacia una respuesta alérgica. Recordemos que la respuesta alérgica que da pie a una rinitis y un asma no deja de ser una respuesta inflamatoria inmunológica. Y estas partículas contaminantes favorecen la inducción, la aparición de esta respuesta inmunológica. Pero el efecto de la partícula contaminante como favorecedora de enfermedades alérgicas va más allá de su efecto sobre la mucosa respiratoria, sino que tiene un efecto sobre el propio alergeno, dígase pólenes, dígase ácaros, dígase epidemias de animales, porque aumentan su poder, su potencial alergénico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!